...más información. Ahora sí vamos a seguir en el ámbito del fútbol, pero cambiamos de tema. Y vamos a ir entonces con las declaraciones que hizo Cami, que es la ex-novia del Colorado McAllister. Es Cami Mayán, tenemos nota con ella. ¿Alguien quiere introducir un poquito el tema? Recordemos que ellos se pelearon o se separaron cuando terminó el último, no el último, sino el anteúltimo mundial. Ya hace dos años aproximadamente, más de dos años. Y bueno, esto tiene que ver con que Alexis comenzó una relación con quien era mejor amiga de los dos, ¿no? Con Ailén. Y a partir de allí, bueno, Cami se vino para aquí, para la Argentina, necesitaba contención de su familia. No se trajo todas las cosas, ellos convivían en el exterior y ahora reclama parte de esas cosas que supuestamente no habrían llegado a la Argentina como habían acordado. Pero repito, pasaron dos años y sale a hablar nuevamente. Eso a mí, por lo menos, me llama mucho la atención. Yo lo que te puedo agregar es que me ha pasado en muchos casos de futbolistas que cuando se van y las mujeres se pelean y vuelven, todas quieren sus pertenencias. Lamentablemente, los contenedores que traen las pertenencias, me ha pasado con casos de jugadores muy famosos, donde no llegan. Las cosas no llegan. No llegan, no llegan porque no las mandan. Claro. Traerlas al país, la verdad que a veces es muy engorroso. Igual, en esa situación. Pero los dos años a los que hace referencia Cora, es el tiempo que a lo mejor demora en embalarse, prepararse y tener ganas. Pero vos me estás hablando de mudanzas importantes, cálculo de cosas. Acá estamos hablando de pertenencias, de una convivencia reciente. Pertenedores. Bueno, está bien, ok. O valijas, si son valijas, probablemente no puedan venir con pasaje no acompañado. Igualmente, en ese tipo de situación, cuando te separás, hay cosas que quedan ahí como en la triple frontera, viste, como que no se pueden reclamar. Vamos a escucharla, yo te propongo, Rosenfeld, escucharla a Cami Mayán, a ver qué le recomendarías vos, como profesional que sos. Bien, Cami Mayán, no a la tarde, rompe el silencio, dice esto. Queremos preguntarte, ¿qué pasó con esas seis cajas que al final en este viaje encontraste solo dos? Ay, te juro que no sé dónde estarán. Yo pensé que las iba a encontrar ahora, lo de mi amiga, pero no estaban. ¿Por qué no te las quisieron mandar? ¿Es verdad que era muy caro el envío? Eh, sí. Es la verdad, o sea, no hay mucho más para decir. Capaz que eran pavadas, pero como que eran cosas mías, entonces, viste, lo que es de uno, no sé, cosas de tu casa y todo. Uno los quiere tener. Así que sí, obvio que me sorprendió en su momento, pero resolví, viste, uno tiene que resolver. Y dije, bueno, que queden en lo de mi amiga y yo en algún momento voy a ir y me arreglaré para traerlas. Y bueno, después no sé qué pasó en el medio. ¿Que perdieron cosas importantes o que tengan algún significado para vos? Para mí todo lo mío es mío y eso tiene un significado. A mí me gusta decidir por mí misma las cosas que me quedan o lo que no. ¿Cómo estás vos, sentimentalmente? Muy bien, la verdad que estoy recontra feliz. Se dice que estás con un jugador de Europa, ¿eh? ¿Verdad esto? ¿Se están conociendo? ¿Cómo viene? No, chicos, no estoy con nadie. Ya se van a enterar cuando estén de novia. Pero esto, ¿volverías con algún jugador? ¿Tenés una mala experiencia? Viste que hay algunas chicas que dicen, mirá, yo ya tengo una mala experiencia con un jugador, no volvería. No sé, no elijo a las personas que me relaciono por la profesión que tienen, las elijo por cómo son. ¿Desconocés este Alexis o hay algo que te sorprende? ¿Cómo te tomo ahora viéndola a lo lejano? Yo hago el proceso que me corresponde hacer a mí por la relación que tuve y después lo demás no me incumbe para nada a mí. ¿Cómo se comportó la familia de él con vos? Porque te costó mucho, ¿no? En su momento, después que él retomé la pareja con una chica que era conocida entre ustedes. Sí, pero es personal mío y no tengo por qué opinar de los demás. ¿Te enteraste de lo que pasó en la fiesta de los jugadores? La fiesta. ¿Qué hicieron acá el cumpleaños de Paul? Yo me entero de lo que es, enteran más o menos todos. ¿Con vos solamente se comportó mal en esto de estar en pareja con una chica que conocían? ¿O hubo actitudes y comportamientos que te fueron ir tomando la decisión de separarte? Yo no tomé la decisión de separarme, pero sí estoy muy tranquila de que eso haya sucedido para estar hoy como estoy. ¿Cómo fue con vos? ¿Qué comportamiento? ¿Hubo algunas cosas que vos te enterabas que también te hizo pensar y decir, bueno, me quiero volver a Argentina, no aguanto más esta vida? No, no, no. Yo estaba bien. Bueno, impresionante. Oliver está desatado. Nuestro pequeño pitbull que nos agarra y nos suelta, nos suelta a sus presas. Es una cosa de locos. Esperá, quiero decir antes que nada que yo la presenté a Cami Mayán como la despechada y nada más lejos de la realidad. Ah, mirá. Cero despechada. Yo vi a una chica recontra bien ubicada y que me parece que ya dio vuelta a la página. Reclamando lo suyo. Lo único que quiere seguramente es encontrarse con algunas cosas, algunas pertenencias que sentimentalmente pueden llegar a ser importantes para ella, pero cero despechada. El otro día estuvo en un streaming con una remera que decía más caliente que mi ex. ¡Uuuh! Con una frase. Eso es muy búsquete. Sí, claro. Está en internet, está en Google. Con una frase que decía más caliente que mi ex. ¿De enojo caliente o de...? En una remera acá, ¿no? ¿Te acordás como Zaira en su momento? Menos mal que no me casé. Bueno, algo parecido hizo Cami en los últimos días y me resulta un poco contradictorio ver esa fotografía con esto que estoy escuchando. La noto como muy pacífica, muy tranquila, como muy superada en la nota, pero sin embargo, te aparecés con eso, es una bomba, ¿viste? Que te aparezca con esto, con lo que sucedió en el último tiempo. Bueno, pero está enojada porque quiere recuperar sus cosas. No, una cosa, perdón, una cosa es enojada y otra cosa es el significado... Está caliente, está caliente porque no la quiere recuperar. ¡Qué buena voz! Seguramente te van a llamar, Anita, para... A ver, a Cami Mayan la vamos a ir a buscar, creo yo, solamente, salvo que se ponga a salir con otro futbolista, para hablar de McAllister. O la vamos a ir a buscar para opinar sobre física cuántica, la inflación. Y la hay en el G7, ¿no? Bueno, igual, les digo, es un personaje público a través de su ex relación y casualmente porque una amiga se quedó, no digo que se quedó porque no es una propiedad, pero empezó a salir con la expareja. Un dato, la madre de Alexis no borró las fotos de Cami Mayan de su portal, digo, de su información pública. Bueno, pero está bien, es así. Vamos a sumar, si les parece bien, a alguien más, ¿eh? Viene a hablar por otras cosas, pero bueno, viene a hablar por el Martín Fierro, seguro. Pero lo sumamos a este tema porque él es un especialista, el periodista deportivo Toti Pazman, nominado por programa deportivo, Fútbol 910. Hola, Toti, bienvenido. Bienvenido, Toti. ¿Cómo estás? Se va a aventura. Un beso grande, chicos. Espérame, Toti, que se me va a aventura. ¿Llegás? No, aventura, que nada. Pero si no dijiste nada de Toti todavía. Escuchame. Dijo el saludo, nada más. Luis, vení. No me desordenes el gallinero, dale. Ventura, bueno. Pero Luisito, si somos amigos. Con Cucini Pazman, no digo, Luis. ¿Cómo andás, Toti? Felicitaciones, vamos de vuelta. Bueno, ya aventura va a volver. ¿Cómo andás? ¿Estás contento que esta vez estás nominado? Ojalá, ojalá. Sí, la última vez también estuve nominado, también estaba contento. Y siempre que me nominan estoy contento. Después, obviamente, podés ganar, podés perder. Si ganás, estás feliz. Si perdés, estás caliente, como hablaban ahí de Camila y compañía. Pero bueno, después se pasa. Son las reglas del juego. Está bien, está muy bien. Bueno, Víster, ahí volvió aventura. No, me llamó el doctor Vila y me dijo que vuelva. O sea, por vos no hubiese. Abrazo, Luisito. Abrazo, Toti. Somos amigos. Laburamos juntos 20 años. Toti, Toti, no hablemos más. Los partidos terminan en los 90 minutos. Durante el partido nos matamos. Afuera nos abrazamos. Tercer tiempo se llama. No, no. No estés tan frío. No me pongas esa pared. Si yo te quiero. La última vez me pareció con una injusticia, la dije nada más. Si no va el domingo, no creo que diga lo mismo. Todo bien, venís y llevátelo a Tartu, dale. No, no, bueno. Escuchame, Toti, y si no te dan el premio, ¿qué te va a pasar? Sí. No, si no me dan el premio, mirá, esta terna es muy competitiva, muy pareja, muy justa. Si no me toca ganar, felicitaré al Super Ministro Deportivo, a la Oral Deportiva. Son dos grandes programas, como hice cada vez. Yo no soy un llorón, ¿eh? Cada vez que me tocó perder. Y perdí, por ejemplo, la última premiación. Estaba nominado mejor comentarista. Sí. Perdí con Gustavo Lombardi. Señor comentarista, lo felicité, punto. Muy bien, sí, sí, sí. Estaba nominado por la Oral Periodística Deportiva. Conductor, lo digo una vez más, pero no soy un llorón. A ver, 30% de Shear, programa que todo un cuatrimestre es el único programa en la red que superó a Mitre. Y se lo dan a un columnista deportivo de un programa de actualidad que mide 5 puntos. Me pareció una injusticia, tengo derecho a decirlo. No, está perfecto. Espero que no se enoje mi amigo. No, no, ya pasó. No es una dictadura, estamos democracias, se puede hablar. Él también ha hecho críticas a otras. No me mojés mal la oreja, te pido por tu policía. Pinta la cara. Yo me voy a meter en tu programa ahí a la noche, voy a Radio La Red, que viste cuando vos te peleás con todo y me voy a ir a pelear. ¿Igual? Cuando quiera. ¿Qué pasa, Connie? Cuando quiera, me encanta tenerte. Toti, prepárate. Sí. Preparate porque el otro día, es muy interesante lo que planteás y lo que mide tu programa y lo que me diera el otro programa que ganó. Ambrosino dijo como miembro de Abtra que ellos no se fijaban en las mediciones. Te lo digo como para que estés preparado, ¿no? Porque algunos integrantes de Abtra votan con otra perspectiva. ¿Qué voy a perder? ¡No! 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 No, no, no. No estoy diciendo eso, te estoy diciendo simplemente que entiendas cuál es lo que miran algunos miembros de Abtra, por lo menos. Claro, no necesariamente el rating. Entonces yo te pregunto esto, ¿por qué los Martín Fierro de Oro? ¿Por qué los Martín Fierro de Oro siempre son para los grandes éxitos? Tinelli... Ah, que eres uno de los... Espera, espera, espera. ¿Para qué te voy a llevar a Hollywood, Toti? ¿Vos qué es el Oscar? Esta pregunta que acabas de hacer, Toti, la tiene que responder el presidente de Abtra. No, primero voy a refrendar lo que dijo Ambrosino. No, no diga el rating, pero él... Yo digo, yo estuve reunido con la directora de la radio, con Marcela Patane, y me habló maravilla de Toti. ¿Sí? Me habló maravilla que la medición... Eso es un dato. Sí. Pero hay otros datos. Porque entonces, a ver, nunca hubiera aparecido... Mirá cómo viene la gente, mirá acá. Vení, vení. Mirá, mirá cómo viene la gente ahí. ¡Uh, te tribunea! ¡Los pasmanitos! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡No, ya! ¡Gan a Toti! Gracias, amigo. Pará, Toti, salgo yo a la vereda también, a ver cuántos coches me paran. Ahí tenés los totitos, güey. Ahí tenés, Abtra. Tomá, Abtra. Te voy a decir una cosa. Te voy a decir una cosa, Toti. Se fue a la viernes, colegio. Te voy a decir una cosa. Que eso no te lo escuché, deberías haberlo dicho. A ver. En las paredes de Abtra hay cinco gigantografías del Toti Pasma cuando fue a retirar una estatuilla que no había ganado. ¿Sí o no? ¡Uh! ¡Le había ganado otro! Y el tipo estaba fuera del concurso y te llamaron al que seguía. Que eras vos, vení a retear porque te corresponde. Esa no me la recordaste nunca. Sí. Bueno, la recordamos ahora. Es más. No sé si nos sacó uno de los cinco cuadras en cualquier momento. Pamela hizo toda la producción. Fui con Santi Esposato en el taxi, recibí el premio, me lo dieron, pasamos todo en el programa. Te lo reconocí, pero siempre. Como siempre te reconozco todo. No, sí, dijiste que la comía era una porquería, dijiste la última vez que viniste. No dejás pasar una aventura tampoco. Que no te veas comer el domingo, ¿eh? Te voy a parar detrás tuyo. ¡Ay, no! Dije que faltaba champagne. ¡Se va a que una bolsa regla, Totti! Y después... Y después estaba un poquito caliente. Bueno, está un poquito caliente. Totti, 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 hagamos algo. Totti, Totti, Totti. En Estados Unidos, ya cubriendo la Copa América, pero le doy la nota. ¡Ah, bueno! Esperá que te lo vamos a dar, Totti, entonces. No, me encanta, porque... Escúchame, internacional. Te lo llevo allá a Estados Unidos, si querés. Pero Totti, internacional. Totti, te invito. Tengo lugar en mi departamento, Luisito. Vení que te doy los jugadores. ¡Epa! Muy bien. Podés quedar a los premios latinoamericanos en Miami, si querés. ¡Vamos! Pero, Luisito, no le respondiste a Totti. Totti dice... A esos no me invitaste, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Ahora se quiere ganar de Miami! ¡Se abrió el facturero! Esperá, espera. Igual Totti dejó una pregunta picando que Ventura no respondió. Igual de todas. Totti, vos dijiste que el Martín Fierro de Oro se le dan a los exitosos, a los que miden y qué sé yo. ¿Y qué pasa con lo que dijo Ambrosino el otro día? El tabas por responder. Para que gane yo... ¿Cuál es la explicación? Para mi programa no importa el rating. Pero el de oro siempre hay alguien de rating. ¿Cómo es la mano? No, no, no siempre. No siempre. No siempre. ¿No siempre? ¿Ah, no? No, no. ¿Repasamos los oros? A ver, la mayoría sí. Bueno, ¿qué le vas a dar a los perdedores? Repasamos los últimos oros. Ah, bueno. Bueno, pero que está bien, es una referencia, pero no ganan todos los que ganan. De todas maneras, puedo preguntar algo. El de oro no va con una terna. No. No. Pero tiene que ser alguno de los ganadores. El oro se saca de los rubros ganadores. Claro. Bueno. O se vota. Sí, se vota. Todo puede suceder. No importa el rating. Sigue llegando mi público, ¿eh? Sigue llegando mi público, mirá. Acá está mi público. Los botitos. Esperando para sacar fotos, ¿eh? Mirá. Está con el celular. Se va. Bebé. Llamate a toda la familia, Totti, vos. Mirá. Ahí están haciendo cola ahí para... Sí, mirá. ¿Tengo ganado Martín Fierro o no? Sí, tengo ganado Martín Fierro. Entrevistalos, Totti, a ver que abre la gente o no. No, no. El pueblo lo pide. El pueblo lo pide. Marézco Martín Fierro, hijo. ¿Y ya tenés preparado el discurso? Si llegás a ganar, ¿sos de anticipar? Sí, lo vas a decir en Estados Unidos. No, no, no. Voy a decir, Ventura LTA, ¿lo gané? ¡No! Un atrevido. ¿Qué querés? ¿Tienes alguna cámara? Mentira, Luisito, ya ves que te adoro. Cada vez te quedan menos cuadros en Actra. Igual ya tenés algún Martín Fierro, como contaba Ventura. ¿Cuántos tenés? Sí, tengo dos, pero igual perdí muchas manos. Claro, vos sos como Gustavo López, que quieres 25. Bueno, escuchame, Totti. No, pero uno más. Y va el tercero, y va el tercero. No hay dos sin tres. Aparte, es una cosa. Este programa que está nominado es lo más lindo que hice en mi carrera. Es, Mateo, es el único éxito que hice en mi carrera. Me encantaría. Sería muy feliz. Creo que lo merecemos. Bueno, soy yo solo, estoy en un equipo. Lo merecemos. Creo que sería justo. Si me toca perder, voy a felicitar al rival porque hay dos muy buenos programas. ¡Uy, qué mentiroso que sos! Creo que... Si te toca perder, le pegas patadas al piso, revoleas los platos, no te gusta la comida, te peleas con los mozos. Es que, a ver, cuando... Pará, yo no soy falso. Vos ya estás ahí y dice, ganó el otro, es imposible poner car de culo, no me sale, pongo car de culo. Bueno, eso era hora que lo dijera, viste, yo también soy así, pero ¿sabés qué? Hay que decirlo. Es como que estás reclamando algo desde la justicia. La justicia es para todos. Claro, claro, claro. Bueno, pero tenés posibilidades, Toti, y si lo ganás, ya estás comprometido a venir acá a compartirlo con nosotros. Digamos, ¿de dónde estás, no? Me caes 20 puntos, me das gracia. Olvídate. Ahora, ahora, lo que me pareció feo de la otra vez, es que desmereciste el premio de otro colega que jugaba en un equipo chico, pero a veces los equipos chicos tienen jugadores de selección también. Y siempre se le agarra con Victoriano Arena. Eso es lo único que no me gustó. Bueno, está bien, respeto tu opinión, para mí sigue siendo una injusticia lo que pasó. Pero bueno, está bien. ¿Y alguna vez? Le pareció mal, lo respeto, a muchos le cayó mal, pero te repito, si estás en labor periodística, en labor periodística, conductor de un programa de 30 puntos y pierde con un panelista un programa de 5 puntos, ¿qué crees? Me pareció justo. Suena mal, sí. Suena mal, sí. Mal perdedor, sí. Mal compañero, todo lo que vos quieras. Pero auténtico. Pero es lo que siento, ¿qué crees que te digas? Yo entiendo lo que planteás, pero digo, ahí el error entonces no estaba en Aptradio, porque si ponen... ¡Esto de labor periodística a un colunista, digo, en el conformado de la terna! Claro, en cómo conformar en la terna. No te quiero ver con Ángel Lebrito ahí, como Angelito hoy, ¿eh? Ángel es un amigo, Ángel es un amigo, un abrazón de para Ángel. Claro, sí. ¿Qué me miran? ¿Qué están esperando? ¿Qué le mando un abrazo? No, no, no. Pero escúchame, estamos con nuestro compañero Oliver Quiroz desde la radio. Ahí está, nos está llamando Facundo Pastor. ¡Otro! Allí está, Oliver, desde Radio La Red. ¡M910! Seguro, ni siquiera el de oro, Facundo Pastor. ¿Quién quiere ver el de oro, Pastor? Vamos acá, donde está saliendo en vivo el aire. Andá con Facundo, que vienen mis fans acá a sacar del punto. Tiene muy invitados. Bien, por favor. Tiene muy invitados, Nicolás Carpino. ¿Qué onda? ¿Cómo andamos? Perdón, ¿por qué está Toti Pazman en el programa de Karina y no yo, Karina? Están ahora los dos. No, vamos a tener el programa al aire, pero te mando un beso grande, Karina. Están todos ahora. No te escucho. Está Facundo. Ah, no me escucha. Sé que estás hablando, ahora sí te escucho. Ahí te escucha. Facundo, te escucho a vos. Vemos a todo tu equipo. Ahora, en este momento, están en la tarde Facundo Pastor y su equipo. Y también Toti Pazman. O sea, estamos todos. Tirá los fideos, vámonos. Los hombres.